El fin del adelanto del prime time en Telecinco llegó con el anuncio del debut de Sonsole Sónaga en una complicada franja horaria, a partir del lunes 15 de noviembre. Sin embargo ya son las 8 presentaba una dificultad añadida, más allá de competir contra el imbatible pasapalabra, el nombre del programa no tiene mucho sentido en las Islas Canarias. Las primeras autopromociones que emitió Telecinco mostraba a la periodista exponiendo los contenidos que estarían presentes en la versión vespertina de Ya es mediodía, además de ciertos nombres de su plantel de colaboradores. Como todo español sabe, el uso horario de Canarias es diferente a lo que marcan los relojes en la península ibérica, por tanto, el nombre del programa no tenía mucho sentido en el archipiélago. Mediaset, consciente de ello, tomó cartas en el asunto durante los últimos días de la segunda semana de noviembre, con un guiño a todos los ciudadanos canarios. Sonsole Sónaga volvía a bailar esa pegadiza sintonía para dar a conocer el día del estreno del espacio de Unicorn Content, pero con un final diferente ya son las 8, en Canarias, las 7 aseveraba mirando a cámara.